Con esta canción quiero saludar a todos mis amigos que como yo sufren esta vida Siendo niño trabajaba para arreglarme la vida, mis ilusiones de niño se fueron desvaneciendo Recuerdo que en el colegio no he sido un brillante alumno, mal vestido sin cuadernos pero seguía estudiando Los tragos de esclavacánicos, también bendigo en los finas, ayude a mi madrecita para salir adelante De todo lo que he vivido, un marco ser aprendido, no abandonar a mis hijos como lo hizo mi padre No abandonar mi familia como lo hizo mi padre De niño nunca tuve un juguete, tan poco tiempo para jugarlo Porque tenía que trabajar para ayudar a mi madrecita y a mis hermanos No tuve la suerte de crecer con mi padre al año Los tragos de esclavacánicos, también bendigo en los finas, ayude a mi madrecita para salir adelante De todo lo que he vivido, un marco ser aprendido, no abandonar a mis hijos como lo hizo mi padre No abandonar mi familia como lo hizo mi padre Sin suerte Sin suerte nací yo, en la pobreza antes moriré, lucharé con fuerza por un poquito de felicidad Sin suerte nací yo, en la pobreza antes moriré, lucharé con fuerza por un poquito de felicidad Si, si, rico, 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 rico En el departamento del Cusco, Walter Juan Juan, en Quiabamba, Tomasito Andino, Raúl Puma, Wilmer Sonco Sin llorar, sin llorar, sin llorar A mis amigos de Santo Tomás, de Araoca, Espinar, Canas y Chumbivilcas, hasta Puerto Maldonado Buen día, flores, por San Juan de Tantaní Con el departamento del Cusco, Walter Juan Juan, en Quiabamba, Tomasito Andino, Raúl Puma, 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 Tomasito Andino, Raúl Puma